Creo que nuestro país, y esto sí te digo, y es lo que nosotros podemos hacer y que no puede hacer Santiago Peña, que no puede hacer Cártez, porque vamos a poner las cosas en su lugar, Enrique. Nosotros decimos claramente, el gran salto que tiene que dar el Paraguay es institucionalidad, es seguridad jurídica. Y sabes que la seguridad jurídica es lo único que nos falta para dar un gran salto y para tener el grado de inversión que el Paraguay necesita. Y el grado de inversión, la gente no sabe posiblemente porque son cuestiones que se manejan en ciertos niveles más técnicos, pero el grado de inversión significa que hoy Paraguay está recibiendo 300 millones de dólares de inversión y con grado de inversión podemos subir a 2 mil, a 2 mil 500 o a 3 mil millones de dólares de inversión. Es decir, a generar miles de puestos de trabajo. Eso vamos a hacer nosotros, nosotros podemos hacer. Eso no puede hacer ni Cártez ni su candidato. Menos con esto, de nuevo. Y menos con esto. Entonces, en primer lugar, ese proyecto, este proyecto de Cártez con Santiago Peña, es un proyecto que condena al Paraguay desde ya. Por eso es que, yo digo, ¿de qué propuesta no va a hablar? Ellos ya le están condenando al Paraguay a quedar fuera de tener el grado de inversión otros cinco años más. Imagínense. Es decir, estamos perdiendo millones de inversión, de dólares de inversión y miles de puestos de trabajo. Eso representan ellos. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en este tema que es lo importante. ¿Qué representa este proyecto de Cártez? Este es un proyecto... Mira, este es el proyecto y ya que ellos hablan de victoria, yo te voy a decir, nosotros a Cártez ya le ganamos, Enrique. En el 2017, el proyecto de Cártez de reelección vía enmienda, nosotros le ganamos a Cártez. A su proyecto de reelección vía enmienda. Él me plantea que yo soy un perdedor, yo soy un ganador y le gané a él, nosotros le ganamos, el pueblo paraguayo. Pero yo estuve al lado del pueblo, por eso digo que también formé parte de ese triunfo. Y ahora, Cártez pretende la reelección vía Peña y le vamos a volver a ganar. El pueblo paraguayo le vamos a demostrar que no toleramos bajo ninguna circunstancia estos proyectos. Le vamos a volver a ganar el 30 de abril, acordate, le ganamos al proyecto de reelección vía enmienda y ahora le vamos a ganar el proyecto de reelección vía Santiago Peña.